¿Cómo están amigos? Bienvenidos al unboxing de esta semana. Tenemos una joya que me llegó a las manos, que uno, bueno, ya lo viste en el título, pero pues aquí vamos a especular porque aquí mis compadres no lo han visto. ¿Quién es el mejor futbolista en la historia del mundo? ¿Quién es el mejor futbolista en la historia del mundo moderno? ¿Piqué? No mames. No, a ver, fuera de pedo... Híjole, Cinedine Zidane es muy bueno, güey. Pero ¿sabes qué? Y lo puse en el título. ¿Quién es el futbolista que más chingón es, que más verga es y que más ha disfrutado el deporte? Porque luego los ves encabronados, los ves frustrados, los ves ahí como siempre enganchándose, pero hay un cabrón que es de este fútbol más o menos moderno de estos últimos tiempos, que siempre disfrutó lo que hacía y lo contagiaba en la cancha y es mi simpatía. A todo mundo le cae bien, nunca tuvo pedos y fue ídolo donde sea. Inclusive cuando regresó a su país, todo el mundo quería una foto con él, jugando. Hasta los rivales. Vamos a pasar a lo máximo. Está fácil, cuando te lo digas vas a decir, ¡ah, claro! Ronaldinho, el Jar Jar Binks, apodado así por mi compadre Luis Omar Tapia. Este cabrón era una pistola, jugaba a un nivel espectacular, disfrutaba jugar fútbol. O sea, estaba muy cabrón. O sea, cuando él, obviamente él es parte de, pues toda, una generación mucho antes que Messi y Ronaldo. Messi estaba debutando en el Barcelona, en el Barcelona mismo del buen Ronaldinho. El punto es que Ronaldinho era el mejor, era el mejor del mundo, güey. Porque disfrutaba su chamba, porque disfrutaba hacer goles, disfrutaba hacer jugadas de fantasía. Y además ganaba, no solamente era un güey cascarero, que le salían ahí algunos truquitos intrascendentes y que valían madre. Sino además era un tipo que jugaba muy cabrón. Que metía goles, que metía asistencias, que hacía diferencia en su equipo. Jugó en varios equipos, pero su punto máximo lo alcanzó justamente en el Barcelona. En ese Barcelona, donde estaba Iniesta, donde estaba Deco, donde estaba Xavi, donde estaba inclusive Guardiola, creo que le tocó. Estaba muy cañón. Me faltó mencionar el Querétaro, ahí estuvo más cabrón que todo. O sea, a nivel de fiestas dicen que había, que armaba unas, no, neta, güey, que armaba unas fiestas cabronas. O sea, obviamente también por eso se metió en rollos, ¿no? Inclusive con Asciende estuvo en la cárcel, güey. Pero hasta en la cárcel les caía bien a todo mundo, güey. Como que siempre, o sea, yo creo que fue pedo de sus contadores, managers y demás. Porque siempre estaba en un desmadre. Como que él tuviera una pelota en los pies y una chava en el brazo. Estaba de huevos el pinche Ronaldinho. Y justamente mis compadres, ¿qué digo compadres? Amigos, hermanos. Mis amigos de legado del deporte. Estos cuates tienen unas joyas en sus manos. Y de repente los encontré. Y me di cuenta la cantidad de jerseys y demás cosas que tienen. Porque tienen de diferentes deportes. Tienen guantes, tienen shorts. Tienen muchas cosas. Vi que tenían esta joya y quería compartirla con ustedes. Así es. Es la camiseta de Ronaldinho. La que usó en Barcelona. La que usó en la Champions. Y está autografiado por el mismísimo Ronaldinho. Aquí usando justamente esa camiseta. El par de fotografías que nos muestran. Con el logotipo del Barça. Yo la neta, a ver, les soy súper sincero. Ustedes saben que soy futbolerísimo. Y mi corazón, mi corazón. Obviamente el peluche Caligari. Ahí está metido todo mi corazón. Pero a nivel de fanatismo. El América es mi equipo desde siempre. Y por ellos, por el América. Es por los únicos que tengo un sentimiento así súper cabrón. Lo demás, me encanta admirar a los futbolistas. A los equipos de época. Y a lo que hicieron en su momento cada uno de ellos. Lo que hizo este Barcelona. Era brutal. Estaba muy cabrón. Me levantaba a verlo todos los fines de semana. Porque jugaba justamente por el cambio de horario. Más o menos a esa hora. Y me rayaba poder ver ese tipo de fútbol. Y ahora forma parte esta joya de mi colección. La final de la Champions League del 2006. Barcelona contra Arsenal. Esto se llevó a cabo en París. El 17 de mayo del 2006. Y aquí está el buen Ronaldinho. Vean qué joya, güey. Tiene el folio certificado de autenticidad. Porque así es como te la dan estos cuates. En la cara de fútbol no es como que se lo inventen, güey. Todo tiene certificado de autenticidad. Aquí está el holograma. El QR. El nombre de Ronaldinho. Con cada uno de las letras. Puesto justamente el logotipo del Barcelona. Igual que obviamente el 10, ¿no? El número. Joya, güey. Como todo lo que hacen. Esta va a ser de mis favoritas. Es uno de mis futbolistas favoritos. De todos. De todos los tiempos. Por lo que les digo. No solamente por la técnica que tenía. Sino cómo amaba el juego. Cómo ama el juego. Todavía lo vemos jugando en algunos partidos amistosos. Es una cosa brutal. Es un jugador de época. Es uno de los mejores de la historia. Debe estar en el top 10 sin pedos, güey. Si no es que en el top 5, güey. Así de sencillo. Obviamente va a haber mucha polémica acerca de un top 5. ¿A quiénes pondrías? ¿A quiénes quitarías? Es que ya en cuestión de gusto personal. Está muy cabrón. O sea, yo pondría a Maradona a huevo. Pondría a pelea a huevo. Pondría. Híjole. No me puedo negar a Messi. Pero creo que todavía le falta, cabrón. Le falta. Perdón, güey. Así lo digo. Me falta que trascienda la época. Obviamente todos los argentinos aman a Messi. Ahora, quiero que como Ronaldinho lo ame todo el planeta. No sé. Siento. Pero bueno, sí. Tendría que estar ahí Messi. Tendría que estar ahí Cristiano Ronaldo. Tendría que estar ahí Ronaldinho. Tendría que estar ahí Zidane. Dime quién más, güey. Así de ese pinche nivel de histórico. No sé. Alex del Piero es un especialista. Pero no fue de los mejores del mundo. Es también súper admirado por mí. Pero en ese top de jugadores más cabrones de la historia. Debería de estar Ronaldinho. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo conmigo o en él? Yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado. Y luego me preguntan dónde consigo todas estas joyas. Ahí les dejo la página. Les va a rayar y les va a encantar cosas que se van a encontrar. Está muy chingona. Está muy, muy chida. Muy recomendable. Y 100% de autenticidad en las cosas que van a conseguir por allá. Suscríbanse y sígueme en las redes sociales. Y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.